Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura de tarot de estos próximos cuatro días, mi querido signo de Géminis. Vamos a revisar Géminis, cómo está tu energía general. Después vamos a revisar Géminis, qué es lo que está vibrando el tarot para ti con After Tarot y finalmente el mensaje de tus ángeles. Ok Géminis, ya ha salido una carta. Vamos a pedir, ok, dos cartas más. ¡Wow! Esto es mucha energía Géminis. A ver, aquí hay algo importante antes de ir al tarot. La primera carta que te están mostrando los guías es la carta del exceso. Con la carta del exceso, que es la carta número 28, 100, vamos a hacer primero generales porque esto es la energía universal y después vamos a ir, ¿cómo se aplica? ¿De acuerdo? Siento que muchos de ustedes están teniendo excesos, hay una sobrecarga y un agotamiento respecto a una situación. También otros de ustedes están vibrando en obsesiones, como que hay algo que se ha vuelto una obsesión para ustedes, hay algo que también se ha vuelto como excesivo que podría ser también alimentos o que están ocupando mucho tiempo para alguien, para algo. Que si bien podrían no estar mal, siento que es tanta la emoción que tienen, es tanta la energía que utilizan que al final del día, esto los termina siendo, pues, sentir cansados. Y de alguna manera, otros de ustedes que se han llegado como a un punto límite, esto de alguna manera empieza a preocuparte a ti y a otras personas. Entonces, Géminis, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con la carta del exceso? Y date cuenta que ese exceso en el universo también significa que hay algo que quiere florecer en ti. Por eso es que estás encontrando en qué lugar quieres canalizar tanta energía. Esa ansiedad que te da, ah, quiero esto, esto y esto, tiene un sentido, Géminis. La energía de la ansiedad, del estrés, no es que no tenga razón, es una expresión del cuerpo humano que te está avisando algo que hay que soltar o algo que hay que empezar a hacer porque tu alma ya te lo está pidiendo, porque tu inconsciente te dice, Géminis, en el fondo lo que realmente necesitas es, no sé, hacer ejercicio, no sé, empezar a comer de esta manera, empezar a aprender esto porque es encontrar armonía con tus sueños, ¿de acuerdo? ¿Y por qué te digo y por qué me atrevo a decirte que es mucha energía? Porque Géminis, la siguiente carta es nada más y nada menos que la energía del rayo. El rayo es una energía masculina y femenina en, pues, energía de rayo, sin más, así directo, por eso esta carta se llama el rayo. Y esta carta viene a decirte que tu energía se está elevando así como a tope, tu energía está evolucionando, tu capacidad de hacer un montón de cosas, de tener una mente así fugaz, de tener ideas, de tener creatividad, de querer hacer muchas cosas, está evolucionando. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que te está haciendo despertar mucho, que te está generando mucho interés y al mismo tiempo mucha emoción y que de alguna manera es algo imprevisto, es algo que no tenías en mente que iba a suceder o que probablemente alguien ya te hizo una invitación o te conectaste con alguien de manera mágica que está despertando esta energía, ¿sí? Y siento que eso mismo es lo que está haciendo que todavía no encuentres el canal de cómo organizar esta energía y hay cosas que se volvieron excesos respecto a esa situación que te emociona. Para otros de ustedes este rayo es una situación fuerte, es una situación de dificultad que los ha puesto en ese estado de estrés, pero, pero, ojo, porque esta dificultad tiene una razón de alejarlos de algo, de alguien, de una situación que ya no vibraba en armonía. De alguna manera, Géminis, el universo te está haciendo entender de que si se trata de la segunda energía que algo muy fuerte ha sucedido de forma negativa es porque el universo te está enseñando a que vayas por tu cuenta, a que aprendas a manejar las circunstancias difíciles porque la última carta es la abundancia y date cuenta que también tiene energía roja de rayo en lo masculino. La abundancia te está diciendo, Géminis, es momento de que te conectes con tu prosperidad, con tu generosidad, con el amor propio, con el amor hacia los demás, con que aprendas a recibir recompensas, Géminis, que coseches, que culmines algo, que si algo fue difícil agradezcas ese proceso del pasado, agradezcas eso como haya sido, obtengas la sabiduría y empieces a sacar la energía de esa persona prodigiosa que eres, de esa persona que puede crear, que puede transmutar el entorno. La carta de la abundancia, que es el número 55, es una energía de mucha prosperidad, de mucho éxito. Bueno, Géminis, eso ha sido la energía general. Ahora sí, vamos con el tarot. Vamos a ver en dónde es que se está manifestando esto. ¿En dónde es que está recayendo esto, Géminis? ¿Qué es lo que está vibrando para ti? Por ahí vi la carta de la rueda de la fortuna. ¡Wow! El emperador es esa energía. A ver, tal vez aquí muchos de ustedes estén lidiando con un signo de fuego. Leo Aries Sagitario, otra carta de fuego, que les esté poniendo trabas, límites, una persona tal vez en el campo laboral o una situación que requiera que ustedes tengan determinación, que ustedes establezcan horarios, que ustedes establezcan formas de reaccionar, pero de forma sabia, porque un emperador, te recuerdo que el emperador llegó a ser emperador porque sabe tomar decisiones, sabe cómo comunicarse, sabe cuándo no iniciar una batalla para sobrevivir, para resguardar a su reino, pero también sabe cuándo luchar, sabe con qué palabras hablar. Entonces, Géminis, aquí hay una situación de conflicto, hay algo que no, que te está como desesperando mucho para muchos de ustedes, porque mira, este 7 de bastos son personas discutiendo. Siento que la elevación de tu energía, wow, ok, a ver, permíteme, porque, ok, más claro todavía. Siento que hay una situación en tu vida que no te permite acercarte a otro momento o a otra persona. Siento que hay algo que ya quisieras que sucediera porque tú has soñado lejos, tú estás ya disparando, apuntando a otro lugar, a un cambio en donde sí vas a tener éxito y de alguna manera siento que hay personas que están notando esto y hay personas a las que no les agrada que tú tengas tanta energía y esto ya te lo había dicho antes y es curioso que me vuelva a salir en tu lectura. Para quienes me siguen, ya me dirán, que esto está presente otra vez, es curioso. Y de alguna manera, Géminis, siento que el universo te está diciendo este emperador tiene que ver más con una sabiduría de decir los ignoro, de decir peleense entre ustedes, háganse bolas entre ustedes, porque yo estoy en armonía. Géminis, yo aquí te veo disfrutando un aspecto de tu vida, siento que tal vez a la distancia, porque es algo, una realidad en la que ya estás trabajando, en la que ya tienes una estructura, en la que ya estás en esta energía de la abundancia. Muchos de ustedes, estos obstáculos, estos excesos, ya los limitaron, ya aprendieron a canalizar su energía hacia un lugar y por eso, Géminis, tú estás llevando tu atención y tu energía hacia otro lado. Siento que también hacia otra persona. Como que esas conexiones, relaciones conflictivas, te estás apartando y no te preocupes porque esto tiene que ver con una energía como de mucho corte para ti, de mucho, a ver, voy a ponerle límites a alguien. Este caballero de espadas me está diciendo que aquí es como si estuvieras cortando cabezas, como cortando más que nada, no es tan literal que tengas que darle un espadazo a alguien, sino establecerle límites a alguien. Como que ya no puedes experimentar algo que está haciendo alguien o una situación tuya que también siento que muchos de ustedes es un hábito, algo en lo que están ocupando demasiada energía y lo están cambiando de lugar. ¿Por qué? Porque la siguiente carta es el ermitaño. Los veo que ustedes están aprendiendo de las circunstancias difíciles. Es un momento de aprender de que si hay personas discutiendo, si hay situaciones pesadas para ti, si hay situaciones que te preocupan mucho, tienes que tomar la postura del ermitaño. Perdón, del sumo sacerdote. Y date cuenta que me sale en diagonal con el emperador. Sé estricto contigo que es momento de tomar acción, de tomar con dignidad una decisión, de aceptar algo que haya sido como haya sido, pero también de aprender cómo salir adelante, Géminis. Cómo alcanzar ese sueño meta independientemente de cómo haya cambiado la realidad. ¿Por qué, Géminis? Porque las últimas dos cartas me están diciendo prácticamente, a ver, Géminis, tú estás de verdad ya viéndote exitoso, exitoso en algo. Por lo que hoy requiere esfuerzo, hoy requiere luchar contra ti misma, contra ti mismo, pero estás en la completa disposición de cambiar totalmente tu camino. Tal vez ahora, Géminis, esto es un sueño, es una imagen mental, para muchos otros ya están trabajando, pero si estás haciendo ya conciencia energética de esto, en tu alma se te está despertando una necesidad de cambiar algo muy, muy, muy fuertemente, de terminar con una situación y de alcanzar algo que, como te repito, perdón que no terminé la idea principal, que ya está en tu mente, pero que estás trabajando para que en dos años, tres años, cuatro años, esto se convierta en algo físico, en algo tangible, en algo que estés habitando, en algo que estés viviendo. Por eso, Géminis, yo te veo como este arquero, este ocho de bastos apuntando lejos y las últimas dos energías me dicen estás trabajando, estás trabajando muy fuertemente. Un rey de oros y un caballero de oros es que ya tienes la sabiduría para saber cómo abrirte camino sobre situaciones difíciles porque confías en ti, en tu espiritualidad, en tu mente, en tu creatividad, en tu posición, en que ya no permites que ciertas personas te dañen y ya no lo estás permitiendo. Aquí siento que hay un Géminis muy severo con respecto a una situación, pero qué bueno, Géminis, porque si esto se había vuelto un exceso, tú, este rayo, tú lo estás activando, esta energía del rayo con este emperador, tú le estás diciendo a ver, ya, se acabó, listo, chao. ¿Por qué? Porque quieres la abundancia, esta abundancia que me está saliendo aquí y que me sale justamente debajo de la carta de la abundancia, este éxito, esta celebración y este alcanzar sueños, es dirigirme a los sueños y date cuenta que justamente debajo del rayo es que me salen los conflictos, ¿sí? Aquí es necesario, Géminis, sí, hay algo desgastante, pero hay algo que tienes que tomar esfuerzo para decidir ¿es necesario ir a decir la verdad a todos a ver qué onda o simplemente es necesario desconectarme y mejor poner atención a lo que quiero alcanzar? El tarot nunca te va a decir y los guías menos te van a decir tienes que hacer esto exactamente, no, tienes que evaluar, tienes que ocupar tu conexión espiritual y la conexión espiritual no significa ajá, me pongo a meditar todo el día, me alejo de los problemas no, el espíritu también es tu creatividad tu inteligencia tu sabiduría tu accionar y tu resolver para crear la realidad el espíritu es aquella energía que se evoca en ti y que te lleva a crear la realidad y eso es lo que te están diciendo aquí si están estos conflictos si hay algo difícil que ha sucedido o que se te está recordando de nuevo que tal vez tenga que ver con un signo de fuego o personas que están elevando mucho su energía es momento de encontrar y de ser determinante Géminis es momento de dirigir tu energía hacia donde de verdad vale la pena Géminis para que te conectes con esas personas que sabes que están ahí Siento que es algo tuyo es algo tuyo entonces medita entonces atiende tu salud entonces empieza a cambiar tu ritmo de vida Géminis porque esa abundancia ya se está trabajando internamente pronto vas a sentir el subidón de energía para los que todavía no has llegado a este rayo para cambiar definitivamente Géminis vamos finalmente ya me estoy quedando sin voz esta es la última lectura que realizo el día de hoy pero como hace rato tuve clases en línea y estuve hable y hable y hable y luego me aventé las lecturas pues ya al ratito me tomaré un té o algo ok reina de espadas y paje o sota de oros Géminis tú ya estás preparada preparado este ángel te viene a decir la lealtad las amistades y la reconciliación con ciertas personas aquí Géminis tú ya estás preparada preparado para crear tus circunstancias los ángeles están diciendo Géminis tienes la energía tienes lo necesario materialmente y aquello que creas que no tienes realmente solo está en tu mente porque tú puedes generarlo tienes todo para alcanzar ese sueño este es el mensaje de este ángel el siguiente ángel es el ángel número 38 reina de espadas aquí está a lo que íbamos si esto tiene que ver con un hábito con una obsesión o con algo que te está haciendo perder mucho tiempo aquí te están diciendo ritual y ceremonia y qué quiere decir ritual y ceremonia no te vayas a magia o hacer rituales de magia no un ritual también es mi rito de todos los días que en la mañana mi ritual de la mañana de a ver me levanto tiendo la cama me lavo los dientes tomo agua medito cinco minutos contesto correos esto también es un ritual o tu ceremonia de las noches de decir a ver cada vez que como acomoda así los alimentos selecciona estos vegetales esto también es una ceremonia contigo con tu familia eso es la ritualización y la ceremonia de tu día a día como y justamente el emperador que te ha salido debajo del exceso de algo que no está bien ordenado organizado en tu vida es que te viene a decir este ángel Géminis tienes que establecer estructuras de vida ritmos de vida saludables ritmos de vida que te permitan entrar en la abundancia vas a tener la energía y los ángeles te lo están recordando aquí te dice este mensaje te están te estamos dando también conocimientos y tesoros del universo y de la tierra Géminis este mensaje es muy importante de este ángel porque te están diciendo aquí Géminis tienes que conectarte de nuevo con la naturaleza a través de los alimentos del té de cosas que te hagan experimentar la humanidad natural no la humanidad superficial siento que has cortado un poco esa conexión y te ha sido mucho aquello sintético químico y si es en el aspecto social aquello superficial es momento de ir un poco a lo natural Géminis porque eso te va a rehabilitar muchísimo de verdad y eso es lo que te va a hacer ver otra forma de resolver conflictos porque recuerda no puedes ayudar a otros o resolver el entorno si antes no estás bien tú físicamente emocionalmente ¿de acuerdo? bueno Géminis perdón pero es que me conecté mucho con el emperador y ha sido como muy fuerte tu energía pero esto es la energía de Scorpio que nos invita a transformarnos completamente bueno Géminis gracias 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 bendiciones si quieres ay 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 se me está apagando si quieres realizar las prácticas del maestro constructor de mundos que tenemos aquí abajo en el pdf en la descripción en mostrar más simplemente dale click aquí abajo en el video y hay este link al pdf en donde están las prácticas que estamos haciendo en comunidad sobre meditar tres minutos tres veces al día nada más en silencio escribir aquello que queremos soltar y sobre todo escribir cómo vamos a planear nuestro 2021 ¿por qué? porque la energía de la luna azul está muy fuerte estos dos meses noviembre diciembre y todo toda la mitad del primer año para hacer de verdad cambios fuertes así que adelante con ello Géminis bendiciones y te veo dentro de cuatro días gracias gracias